Puedo volar bajo el agua Y bajo la lava ¡Mira, mira, mira! Vale, 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 vale Tío, sois unos mentirosos, ¿no? Quiero decir ¿Cómo que puedo Nadar bajo el agua, bajo la lava? No, no, like this low tomorrow We can all the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing Hola a todos chicos y chicas Y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta en Minecraft Circuit Tours Vamos a descubrir puertas secretas en Minecraft Estamos en el nivel 3 Ya sabéis que subí el episodio número 1 Hace ayer, creo Hace dos días, quizás Sí, creo que fue hace dos días Y vamos a por el nivel 4 Digo, 3 Como ya os he dicho En esta zona de trabajo Bueno, pues nada Espero que apoyéis muchísimo este vídeo El anterior os moló un montón Aquí, creo Acabo de En fin, el anterior os moló un montón A ver si llegamos a los 100 likens ¿Vale? Dice que no puedo tocarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro que hay algo aquí escondido ¿Verdad? Seguro Seguro A ver Espérate Déjame intentar ¿No puedo caer? Si antes me he caído Ahí, ahí Mira Curious Curious En fin, vamos a ver si Si podemos encontrar algo Aquí hay una Ostras Una Ender Pearl Una Unoselitra Vale Una Ender Pearl Unoselitra Vale, vale, vale Aquí no No hay nada Nada, nada, nada Uff Curious of Vanishing Mending Aqua Infinity Esto es muy raro Y lo puedo encantar Ah, no, claro No lo puedo encantar aquí Es muy raro No sé si por ejemplo Esto que es un Un libro encantado Con irrompibilidad A ver No Vale, no es como el otro Como el otro Nivel Parece más chungo De lo que Parece más chungo De lo que es seguramente Porque ahora mismo es Ostras Estoy súper perdido Pero muy perdido Esto que es Ah, mira Pueden romper Nether Bart Vale Vale, puede romper Nether Bart Esto significa Es algo de pociones Entiendo yo Esto es algo de pociones Puedo romper Nether Bart Vale Y ahora Y ahora ¿Qué pasa? Entonces Supongo que tiene que haber algo Que tiene que poder Construir Nether Bart ¿O qué? ¿O no? O sea Del estilo A ver ¿Qué pone aquí? Read those books and quills Ok Dice que lea Estos libros Eh Quizás tienen algo No lo sé A ver Dice Dice Hey Kelsey Can you bring me to make more fire resistant pots Also I must make some banners Could you wash them off But don't use my sink I like my sink Vale Dice que Limpies estos banners Lo que pasa que no lo hagas en su Sink Esta es su sink Su ¿Cómo se dice? Sito donde se limpian las cosas La verdad No sé cómo A ver Dice que no uses su sink Equilicua Equilicua Perfecto Ya tenemos el primero Que cree Voy a llevármelo todo No sé qué No sé para qué usar esto Uf Ah pero bueno Espérate ¿Cómo acabo de...? Level 3 tips Do note that by clicking on a tip Ah vale 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 No Ay perdón me he equivocado Pensaba que le había dado al Vale aquí hay otro Bukan Quill Por eso de estos Esto supongo que no se cerrará ¿No? Entiendo que no se va a cerrar Así que No Ah no he cogido Vale aquí no había nada No había ningún totem de estos ¿No? Hola flipante Vale pues nada Vamos a leer el siguiente Vale Arregla Arregla la lámpara para los hornos Arregla la lámpara La segunda lámpara Arregla la segunda lámpara Para los hornos What the fuck ¿Qué dice? ¿Cómo que arregle la segunda lámpara? No lo entiendo No lo entiendo Lámpara para los hornos Epa te pillé Te pillé A ver A ver esto que es Si hay algo aquí No Y quizás aquí dentro En alguno de estos ¿Hay algo? Nada 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 Vale pues no sé No sé a qué se refiere Así que vamos a leer Este ¿No? Vamos a leer este otro Journal Today discovered I can feed through one block gaps Of course I have to be flying But still cool Vale Ahí están las elitras Dice que se pueden Atravesar O sea puedo pasar por Por zonas de un bloque Pero necesito volar Y aquí únicamente Entiendo que me quemo ¿No? Sí Ostras es curioso esto Ah vale 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 Equili 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 Vale o sea que En principio Puedo Meterme En bloques De uno de altura Lo que pasa es que no sé a qué se refiere exactamente Porque Eh ¿Dónde hay bloques de uno de altura? Digamos No lo veo eh Aquí esto es raro Esto es raro Esto es muy extraño Pero lo de bloques de uno de altura O sea de uno de O sea que puedo Mira Por aquí puedo Equili Ostras Vale un tótem ya Veneno Regeneración Esto es muy raro eh Voy a guardarlo todo aquí Voy a pillar todo esto Y voy a guardarlo todo aquí Es que no sé No sé realmente Ah tengo el diamante Sé que tenía ya un tótem de estos Hay dos De momento tenemos dos Vale Luego podríamos He pillado un nether bard Si quizás hay que hacer algún tipo de poción de algo eh No te extrañe Porque nos han dado muchas Demasiadas O sea ¿Para qué quiero tantas cosas? Esto Esto no sé Si si es que hay cosas muy extrañas Eh Lo que tengo es hambre Lo que tengo es hambre Y no sé dónde hay comida Estos los hemos abierto Si Y aquí no hay comida ¿Verdad? No Eh Vale Puedo entrar Aquí no hay comida En serio Voy a morir de hambre No hay comida Hola Flipa 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 O sea Esto me lo puedo comer Digo yo No Esto sí Sí, 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 sí Vale Pues aquí Aquí tenemos comida Vale Siete minutos Y hemos descubierto dos tótem Yo lo que haría Toma esto Ah no puedo Yo lo que Es que es súper raro Dice que puedo entrar en bloques de O sea En agujeros de un bloque Volando Pero Pero aquí no hay agujeros de un bloque O sea Habría que ver algún agujero Aquí ¿No? Ya verás Yo creo que es ahí Vamos a ver Lo intentamos Tengo el elitra puesto Así Entonces deberíamos ¿Qué hace? Bueno ¿Qué hago yo? De hecho Que soy manquísimo ¿No? Por lo que estoy viendo A ver Vale Vale, vale, vale O sea Hay que dar dos saltos ¿No? Con el elitra Es decir Fuck No voy a llegar nunca Ah Espera 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 A ver Espera Tengo una idea Tengo una idea Me estoy volviendo loco Pero espera Quizás Ah tío No llego No llego aquí Debería llegar Me cuesta mucho Usar el elitra este Vale Yo creo que llego Ostras Y me cuesta un montón O sea Tienes que saltar Y luego volverla a dar O sea Saltar Y luego No llego No llego No llego A ver Eh Así Así Vale Y a ver Y aquí Intentándolo Si quizás aquí No hay nada Yo creo que aquí no hay nada Porque si hubiese algo Podría tirar un objeto Y no rebotaría Vale Vale Pues aquí no es Este tiene que ser En otro lado Podemos usar los tips Aquí hay agua Esto es agua Y esto Esto tiene que ser lava Y punto Lo que lo de la nether bar Todavía no he entendido nada Eh No he entendido Absolutamente nada Un bloque Volando puede entrar En un En fin Vamos a darle a una A una recite de estas Porque es que si no Te digo yo que no No porque aquí por ejemplo De un bloque Si hubiese otro cuadro Lo podríamos seguir intentando Lo que pasa que no Yo no veo otro cuadro En fin Eh ¿Dónde estaba lo de ¿Dónde estaba lo de Lo del cofre? Porque aquí he encontrado unos Pero luego he encontrado otros Y los otros cofres Los Los he dejado en algún O sea Ah vale Aquí 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 Estaba ya haciendo el lío Vale Vamos a leer el del tip Vamos a ver el Esmeralda por ejemplo Porque es que no Dice Tip Ender pearls can be used to clip Into tantrum blocks Glass Enchantment tables Comor O sea lo he entendido Pero O sea bueno Lo he entendido A medias de hecho ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver A ver Dice Ender pearls can be used to clip into Transparent blocks Por ejemplo Glass Sea lanterns Sea lanterns Glowstone Enchantment tables Se puede usar para clipear Clip Clip Y tenía que arreglar No sé No sé No sé Lo más que iba a hacer Era tirar un ender pearl aquí Pero no va a pasar nada Entiendo Y ahí arriba Tío ¿Por qué hay unas escaleras Allá arriba? No acabo de entender Por qué hay escaleras Allá arriba En fin Vamos a probar otro Por ejemplo El apple The foreigners can be used to Combination lock While Locking Looking Asterically pleasing Ostras tío No entiendo Absolutamente nada Una combination block Vale 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 O sea En principio A ver Pero tendría que poner a fundir algo ¿Puede ser? No ¿Verdad? O sea Me han dado esto Antes Curse of binding Tío Curse of binding Curse of vanishing No entiendo Absolutamente nada No entiendo Absolutamente nada Dice Furnaces can be used As a combination lock While looking Asterically pleasing Es que Esto de aquí Tiene que significar algo Pero exactamente No tengo ni idea No sé si Por ejemplo Hay que activar Estos ¿Cómo? ¿Se ha activado Esta linterna? O sea Esta ¿Cómo la he activado? Ojo eh Ojo eh Ojo que la he liado Parda ahí Vale Vale ¿Si? He activado tres Y aquí No verdad O sea He activado esta Esta Aquí ya hay dos Y uno Y uno Uno Aquí hay dos Vamos a sacar uno Aquí hay uno Aquí hay dos Nada Vale aquí A ver Es que exactamente No sé dónde se ponen Es raro Fuck Es algo de esto Es algo de esto Tío Puedo volar bajo el agua Y bajo la lava Mira mira Vale 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 Tío Sois unos Unos mentirosos ¿No? Quiero decir Como que puedo Nadar bajo el agua Bajo la lava ¿Cómo se va? Nadar bajo la lava Vale 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 Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale O sea Hay que colocarse Justo Aquí ¿Lo veis? O sea No me lo puedo creer ¿Lo veis? O sea Estoy viendo que puede No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Vale 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 Creo que lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Tengo que hacer pociones De resistencia al fuego Creo Creo que sí Creo que lo tengo Por fin No me lo creo Ah no ¿Lo quieres con el caldero? Sí Bien 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 Hay que hacer pociones De estas Ya verás ¿Estás haciendo? Eh Hay que hacerlas con Creo que aquí detrás Había Había Lo que nos interesa Que es esto Una de estas ¿No? Creo O O Cómo funciona Es que no estoy seguro De cómo funciona el tema Así que vamos a colocarlo Ah no No hacía falta Porque ya está a tope esto Pues Es en la lava He muerto un montón de veces Pero porque se ha investigado Cómo Freaking se hacía eso Y creo que hay que hacer Pociones estas Y luego se podrán hacer Pociones de De más cosas Eh Según esto de visión nocturna Y de invisibilidad Pero Mi pregunta es ¿Para qué quiero yo Visión nocturna Y para qué quiero yo Invisibilidad? No hay redstone ¿Verdad? No Pues nada Me tomo una de estas De tres minutos Y en principio Ya tendríamos A ver cómo Vale 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 Esta Sí señor Lo hemos conseguido Sí señor Vale Dice Preston's throne Eh Vale Perfecto Me ha costado bastante Pillarlo Pero finalmente Me he dado cuenta De que era De que era con Con lo de Resistencia al fuego Resistencia al fuego Dice escape button here ¿Dónde? Ah aquí Hola Ah vale Ok Madre mía Muchas gracias Perfecto Pues Pues ya hemos conseguido Otra cosilla Eh Ya son tres El único problema Ahora Es Eh Ya no hace falta El hitra Es que Le hemos dado Dos Eh Se me ha Ender pulse Can be used to clip Into transferring blocks Glass No entiendo eh Lo de Lo de la ender pearl O sea Habrá que probar Más de una vez Porque no acabo de entender Tampoco que es lo de clip Así que Que no sé Vamos a intentarlo Vale Y bueno El otro ya Que El de apple Furnace is Can be used as Can be used to lock Ostras Eso sí que ya No lo voy a conseguir En la freaking vida Pero bueno La ender pearl Eh La ender pearl No la he gastado La ender pearl No la he gastado Donde he colocado yo La ender pearl La he cogido al principio Estaba aquí Fuck Tú tío La ender pearl La he dejado aquí No me suena No me suena No Tengo ender pearl Que pasa con ender pearl Eh Ender pearl Bueno 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 Aquí estoy de vuelta Y tú dirás ¿De vuelta de dónde? Pues nada He tenido que reiniciar el mapa Bueno Básicamente lo que he hecho Ha sido eliminar el mapa anterior Y volver a hacer uno Como veis Ahí arriba a la derecha No tengo lo de los tips El contador Pero Básicamente Es que lo he perdido Absolutamente todo Y la he liado parda O sea Me faltaba la ender pearl No sé dónde está He tirado el libro al suelo Y entonces pone Level reset Pero es que Lo peor de todo Es que los ítems Del inventario Se te pierden Y no vuelven a los cofres O sea Esto es un mapa nuevo Así que Que bueno Nada que Tendremos por finalizado Este episodio Espero que os haya gustado muchísimo Y bueno Hemos encontrado Tres totems Que Ay perdón Bueno si Tres tesoros Uno de ellos El totem Otro La nether start Y el diamante Y espero que Aquellos Que se os ocurra Alguna idea De dónde puede Malditadamente Estar Los otros dos Que faltan Pues me lo dejáis En los comentarios Para el siguiente episodio Si Si yo antes de empezar A acabar el siguiente Veo que no Tenéis ni Absolutamente idea Pues lo miraré Por algún sitio Porque es que Ya te digo yo Que no tengo Ni Tengo No tengo ni A ver No tengo ¿Se puede Se puede llegar a saltar De aquí a aquí? No No tengo absolutamente Ni idea Así que necesitaré Un poco de De ayuda Aquí puedo llegar Hmm Pero no me sirve de nada De verdad O sea puedo llegar aquí Pero bueno aquí tengo Los hoppers Creo que no me sirve No no creo que no me sirve de nada Y nada Tendré que mirarlo un poquito Por ahí A ver como se hace En fin Espero que os haya gustado muchísimo Lo que haré ahora Será conseguir otra vez Los totems que ya hemos conseguido Pero como sabéis Está todo de cero Y nada más Nos vemos ya En el próximo episodio De minecraft Secret doors Hasta la próxima Chao Chao